Muy buenos días a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta nueva sección de ONG en la revista. Les recordamos a cada uno de los televidentes que nos siguen que si usted no ha tenido la oportunidad de ver las entrevistas, las informaciones, lo puede hacer entrando en YouTube como ONG en la revista. También puede seguirnos en Twitter e Instagram como ArrobaMalfiBrito y enterarse de las informaciones y convocatorias y otras noticias del tercer sector. Hoy estamos muy bien acompañados como siempre y nos acompaña Eric Lauser, abogado y con una vasta experiencia en lo que es las organizaciones no gubernamentales y el tema legal. Buenos días Lauser, gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días Amalfi y buenos días al público televidente que siempre te sigue los jueves en esta sección ONG en la revista. Es un gusto para mí estar aquí en el día de hoy. Gracias. Yo sé que también nosotros vamos a disfrutar esta entrevista porque hay muchas organizaciones que tan pronto se incorporan, desconocen cuáles son los compromisos legales y hasta fiscales que tienen ellos y el compromiso que deben de tener o que deben ellos hacer para establecerse y regularizarse. Y también cómo ellos pueden estar o presentarse, más bien, algún presupuesto o presentar algún presupuesto a organizaciones nacionales e internacionales. Cuáles son esos requisitos y cómo ellos deben organizarse. ¿Qué establece la ley 122.05 para que una organización no gubernamental pueda establecerse e incorporarse? Excelente pregunta Amalfi. Mira, ¿qué sucede? La ley 122.05 establece un procedimiento muy sencillo para lo que es la legalización de las ONG en la República Dominicana. Ahora bien, antes de pasar ese punto, hay una fase que es de registro del nombre comercial ante la ONAPI. Se debe hacer una solicitud de registro ante la ONAPI, ellos emiten una certificación, un certificado de registro, y ya luego sí pasamos a lo que es el proceso legal, el procedimiento para la legalización de la ONG ante la Procuraduría General de la República. Dentro de los documentos que tiene que tener esa entidad están los estatutos sociales de esa entidad, una asamblea constitutiva. Pero antes de eso también hay un tema muy importante, es el número de miembros que debe tener mínimamente esa asociación sin fines de lucro para poder operar de manera legal en la República Dominicana. Son cinco personas físicas o morales que se pueden reunir para hacer esa fundación. ¿Tienen que ser obligatoriamente cinco personas o pueden ser más? Sí, el mínimo que exige la ley son cinco personas, pueden ser más, pero hay un mínimo que son cinco. Los estatutos que deben de contener, porque a veces muchas organizaciones cuando se quieren formar regularmente saben que quizás lo hacen de manera rápida, mira que voy a tener la oportunidad de hacer este trabajo o tengo ya varios años haciéndolo y no he podido incorporarme, y toman un estatuto de otros, lo añaden al trabajo que pretenden hacer. ¿Crees tú que es correcto hacerlo así o que deberían hacerlo en base a sus necesidades? Sí, hay que combinar dos cosas, en base a sus necesidades, porque es una ley interna que va a regir la vida legal de esa entidad sin fines de lucro, pero también hay unas menciones y unos postulados que la misma ley establece que deben estar contenidos, eso algo sine qua non, o sea, esas menciones deben estar contenidas en esos estatutos. Por ejemplo, la denominación de la sociedad, ¿cómo se va a llamar? ¿Dónde estará ubicada el domicilio social de esta? ¿Cuáles son los miembros, los órganos de dirección, el objetivo, la misión de la entidad? Esas son las menciones básicamente, hay otras menciones más, pero la ley te especifica, es decir, que no hay forma de perderse en ese sentido si maneja la ley. Sabemos ya que las organizaciones están descentralizadas, anteriormente uno depositaba todos los documentos legales en el ayuntamiento del Distrito Nacional, aquí en Santo Domingo, con la descentralización eso ha cambiado. ¿Cómo es ahora este sistema? Sí, hay una demarcación territorial, o sea, se dividió la provincia de Santo Domingo en varios municipios y por consiguiente hay un representante municipal en cada una de esas jurisdicciones. Obviamente hay un registro civil también que lleva el ayuntamiento de esos municipios, por consiguiente la documentación hay que registrarla en cada uno de esos lugares donde tú vas a hacer la asamblea, por ejemplo, constitutiva, donde se indica que va a operar la fundación. Por ejemplo, si en el Distrito Nacional corresponde el ayuntamiento de Santo Domingo, si en el municipio de Santo Domingo Oeste corresponde entonces el ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. Este en ese sentido, hacerle el registro en esa oficina, por consiguiente está claro también ese aspecto, respecto a dónde hay que hacer los depósitos correspondientes. Después que yo me incorporo como una organización no gubernamental, ¿cuál es el siguiente paso que yo debo hacer para estar legalmente constituida en la República Dominicana? Excelente pregunta. Fíjate, hay dos aspectos de incorporación. Hay uno primero que es de depositar la documentación, estatutos sociales de esa entidad, así como la asamblea constitutiva, el certificado que emite el UNAPI. Una vez se deposita toda esa documentación, el organismo correspondiente, ellos emiten lo que es un certificado, decreto de incorporación. Pero ahí no termina el proceso, todavía tú no tienes personalidad jurídica. Todavía. Esa es la confusión que existe. La gente entiende, bueno, ya puedo operar como fundación, no puedes operar todavía. Hay una parte, una segunda fase que de publicidad, la medida de publicidad que hay que hacer entonces para luego depositar esas documentaciones, tanto en la Cámara Civil y Comercial, o algo de paz. ¿Cuáles son esas documentaciones? Así para que las personas que nos siguen puedan saber, porque hay muchas organizaciones que están incorporadas, pero desconocen el proceso que tienen que hacer para estar regularizadas. Muy bien. La primera fase de depositar hasta una solicitud ante la Procuraduría General de la República o la dependencia que ésta designe. Están los documentos que debe contener este expediente, por ejemplo, los estatutos sociales de esa entidad, pero también la asamblea constitutiva, la lista o nómina de presencia, de asistencia, así como también la certificación o certificado del registro comercial. Una serie de documentaciones que te exigen para tú solicitar la incorporación. Tú cumples con esa documentación y ese depósito, entonces te autorizan para que pueda cumplir con la medida de publicidad que te he mencionado anteriormente, como es, por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? A que tú tienes un mes para hacer la publicidad en un periódico de circulación nacional de un extracto de esos estatutos, así como también los depósitos en la Cámara Civil y Comercial y del jugado de primera instancia y jugado de paz que corresponda al domicilio donde va a operar esa fundación. Es una forma de darle publicidad a esa fundación para que los terceros puedan acceder a esa información y saber realmente quiénes son los miembros de esa fundación, cómo está constituida, cuál es el objetivo, la misión, en fin. Esas son las documentaciones que hay que depositar para completar definitivamente el proceso de legalización. Luego que se agote esa medida, ¿cómo tú compruebas entonces que cumpliste con esa medida de publicidad? Debe entonces llevar ante la Procuraduría nuevamente el expediente, pero con esas documentaciones. Ese juzgado de paz y la Cámara Civil y Comercial deben expedir sendas certificaciones en las cuales se haga constar Cantidades certificaciones. Que ciertamente tú hiciste los depósitos del expediente en esas jurisdicciones territoriales. Una vez tú cumples con eso y también con la impresión del periódico luego de la publicación y el registro en el ayuntamiento y visado también por el presidente del ayuntamiento, con esa documentación vuelves a la Procuraduría y ya te emiten el registro nacional de la fundación y el número que tiene también. Con esas documentaciones sale inmediatamente el RNC o hay otro procedimiento para nosotros solicitarle el RNC. Excelente. Tan pronto ya tiene toda esa documentación, entonces con una copia de eso vas a la DGI y llena entonces el formulario que tienen ellos habilitados para esos fines y ya luego entonces te emiten el RNC. Hay una debilidad que pasa con las organizaciones cuando se incorporan es que inmediatamente usted saque su RNC, ya usted tiene un compromiso fiscal con el Estado Dominicano independientemente de que usted opere o no, independientemente de que maneje un presupuesto o no, independientemente de que haga algo. Usted tiene que hacer las informaciones, es decir, transmitir a la DGI y llenar los formularios correspondientes de manera informativa porque si la organización social no lo hace hay una penalidad. Sí, así es. La penalidad que establece la ley es que entonces no puede beneficiarte de las exenciones fiscales. ¿Sabe que toda ONG en este país está exenta de los pagos fiscales? Bueno, ese es un tema que está en la ley 122.05, ¿verdad? Pero cuando ya uno va al hecho, que hay ciertas variaciones, que yo creo que eso va a ser un tema también que nosotros vamos a tratar para poder orientar a las personas cómo pueden beneficiarse de esas exenciones fiscales que establece la ley y que otorga el Estado Dominicano. Muy bien, excelente. ¿Cómo para una organización internacional incorporarse? ¿Son los mismos procedimientos? Sí, básicamente son los mismos requisitos y procedimientos que hay que agotar de depósito en la Procuraduría y también la medida de publicidad. Ahora bien, antes de esa fase, ellos deben producir una serie de información y documentación en el exterior y traducirle al idioma español para entonces poderse establecer debidamente en el país. Tan pronto producen esa información y esos informes, donde establecen, por ejemplo, cuál es la actividad que realizan en los últimos tres años, cuáles fueron los proyectos que desarrollaron, cuál es el presidente, el interés que tienen de establecerse en República Dominicana, cuál es la persona que lo va a representar aquí, elegir un domicilio también, pero también admitir la competencia de los tribunales dominicanos para cualquier controversia que surjan con los terceros. Es decir, que hay una serie de documentaciones e informaciones que deben producir antes de solicitar la incorporación. Bueno, pues a todos los amigos televidentes, ya saben, tenemos que organizarnos, saber cómo hacer este procedimiento y tener la posibilidad de presentar proyectos, tanto a organizaciones nacionales como internacionales. Antes de irnos, le queremos dar un consejo a todas las chicas que quieran verse bien, visite el Salón Madeline, ubicado en la Avenida México, número 59, apartamento 101, abierto de lunes a sábado de 7 a 10 de la noche. Allí usted va a tener manicure, pedicure, uñas acrílicas, extensiones de pelo, todo lo que usted necesite y que unas atenciones de primera. Las chicas allá la van a tratar como reina. Así es que ya lo saben, el Salón Madeline. A ti, Lauzer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos tenerte en otra próxima entrega para hablar ese tema de las extensiones y poder orientar a todas las personas que nos ven. A ustedes le dejamos con un reportaje de la Fundación Ramiro García, ver bien para aprender. Y recuerden, síganos en Twitter e Instagram como arroba amalfibrito. Hasta la próxima y pasen feliz resto del día. La Fundación Ramiro García realizó un operativo oftalmológico para comunicadores y sus familiares, que abarca el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Círculo de Locutores y el Colegio de Locutores. En nombre del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial San Juan, queremos agradecer a la Fundación Ramiro García este operativo de la vista que durante un tiempo le veníamos pidiendo y gracias a gestiones realizadas por los gremios de la comunicación de San Juan logramos este operativo. Decirle a Ramiro que usted siempre puede contar con nosotros, como ha contado siempre, ese apoyo lo tendrá siempre de cada uno de los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial San Juan. Y ojalá, Ramiro, que también usted pueda visitar las demás filiales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en el país y este operativo también se le lleve a ellos y a toda su familia. Enhorabuena este operativo, para ver bien la edad no importa, simplemente es estar cerca de Dios y en paz con Dios. Que Dios le bendiga a todos. Unos 500 comunicadores fueron beneficiados con la realización de examen de la vista, entrega de lentes correctivos y los problemas visuales como estrabismo, cataratas, trasplante de córneas, párpados caídos, entre otros, y que necesitan cirugías correctivas. Fueron referidos respectivamente para la realización de las mismas a través de la fundación. Nosotros le hemos puesto el nombre a esta jornada, Ver Bien para Trabajar Mejor. Como ustedes saben, los periodistas, para poder hacer una buena redacción, necesita ver bien. Entonces, por esa razón nos comprometimos a aportar estos lentes, vamos a trabajar, de hecho ya estamos trabajando con las consultas, consultas computarizadas. El presidente de la Fundación Ramiro García entiende el gran valor que tiene el trabajo de estos profesionales en todos los ámbitos. Es por ello que quiere llevar alivio a estos y a sus familias, al poder resolverles sus problemas visuales, debido a la importancia de la vista en su trabajo.